...con música en directo, una actuación privada e exclusiva grabada por Planeta Rock en los estudios de Torre España con tan tango como protagonista, haciendo versiones especiales de lo mejor de su repertorio. ¡Gracias! Pequeña mujer grita, ¿por qué te pierdes? Yo paso de ir a buscarte, que si me pongo, no tardo en encontrarte, no quiero en mi vida a nadie como tú, lo que será no se quita. ¡Gracias! Pequeña mujer grita, ¿por qué te pierdes? Yo paso de ir a buscarte, que si me pongo, no tardo en encontrarte, no quiero en mi vida a nadie como tú, lo que se da no se quita. ¡Gracias! Pequeña mujer grita, ¿por qué te pierdes? Yo paso de ir a buscarte, que si me pongo, no quiero en mi vida a nadie como tú, lo que se da no se quita. Pequeña mujer grita, ¿por qué te pierdes? Yo paso de ir a buscarte, que si me pongo, no tardo en encontrarte, no quiero en mi vida a nadie como tú, lo que se da no se quita. Lo que se da no se quita, yo que he estado enamorado, lo que se da no se quita, de la vida estoy colgado. Lo que se da no se quita, yo que he estado enamorado, lo que se da no se quita, sin tu vida estoy volado. Todo el amor que me has jurado, solo ha sido interesado, lo que se da no se quita. La vida da muchas vueltas, pero yo no te abriré la puerta más. Lo que se da no se quita, lo que se da no se quita. Florete, te opero, no seré el pañuelo más de tu consuelo. Lo que se da no se quita. Todo el amor que tú me has dado, me has muy mal acostumbrado, lo que se da no se quita, lo que se da no se quita.